¿Dónde está José, por cierto? Sí, bueno, mira, antes de empezar quiero conectar, por cierto, ya que lo dices tú, con el perdedor del reto de Mickey de hoy, que como ha perdido, tiene que estar en la calle con su quita invierno aguantando la solana. 40 grados y subiendo. ¡Hola, pringao! ¿Cómo lo lleva, José? Pues básicamente debatiéndome entre que me dé una lipotimia o que se me quede un tipazo. Yo me decanto más bien porque se me va a quedar un tipazo, ya veréis. Pues tú tranquilo que vas a estar todavía más a gustito, José. Cuando entre el camarero con un café del tiempo, del tiempo que está haciendo, 40 grados y subiendo, pues, hombre, Manolo, Manolo, está por ahí. Llama a Manolo al camarero, llámale. ¡Manolo! Manolo, sírvele aquí al frío leer un cafelito recién hecho. ¡Ay, muy bien! Bébetelo antes de que se enfríe, José, por favor, que frío, eso no vale nada. Y si quieres te pido algo para mojar, unas porras, unas jampurrianas. A ver... Está rico. Joder, perdón, quema hasta la taza. Oye, José, por cierto, que me comentan que está entrando por el sur una bolsa de aire caliente del Sáhara, que lo digo para que te orientes y voy a busques el norte, ¿eh? En un ratillo volvemos a conectar contigo, con tus cenizas, lo que quede. ¡A la dios! Bueno, en este momento vamos a conectar con el descampado, a ver si la pobre criatura se ha gratinado ya como los canelones. José, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Míralo, ahí lo tiene. Pues nada, más o menos hasta los pelotas. Yo creo que me están saliendo setas en los sobacos. Bueno, chicos, no sé de qué te quejas, ¿eh? Que yo te veo muy bien. Si no fuera porque hueles a cuco desde aquí, diría que estás en vaqueira tan ricamente. En fin, que espero que te haya gustado el café, porque Manolo, el camarero, tiene un refrigerio para ti. Manolo, por favor, entra. Manolo, Manolo, ponte. Ponle, ponle. Ponle ahí el muñeco ese de nieve, un tazón de crema de calabaza recién hervida. Muy bien. Ey, el café no se lo ha tomado. Sí, sí, se lo va a tomar también. Mezcla el café con la crema de calabaza esa. ¿Te gustan los picatostes? Me gusta con tu puñetera madre. ¡Eh! ¡Eh! Así me gusta. Que te lo tomes con humor. No te enfades más, ¿eh? Que te calientas. Y tómate la crema. Que fría eso no vale nada. Tira. ¡Hala! ¡Que te la bebas! ¡Que te estamos viendo! ¡Ah, no, que te estamos viendo! A ver, ¿y te crees que esto es broma? No, no, hasta la última gota. ¡Mmm! ¡Ah! ¿Quieres algo más? Sí, que se nuble. Bueno, pues a ver si te lo pueden traer, pero otro día, ¿eh? Pero mientras lo buscan, ¿eh? Ese nublado, nosotros vamos a seguir. Bueno, vamos con Miki y con José, que están ahí fuera. El pobrecito José. Vamos a conectar con él a ver cómo lo llevan. ¡José! ¡José! ¿Qué tal, pobre? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miki? Pasa, pasa. Ya ha adelgazado, ¿no? Me va a estar aquí al lado ya. Habla, Miki. Estoy más delgado, ¿no? ¿Cómo está, Miki? Tú por mucho que adelgaces, seguirás gordo siempre. Tengo tipín. Mira, vas a ver a Pati. Y que diga ella si es verdad que hueles a cuco o no hueles a cuco. A ver. ¿Cómo se puede sudar tanto, por Dios? ¡Ay, pobrecito! Pati, te lo dejo aquí un rato o no. Ven por aquí. Me lo ha adelgazado, ¿no? Mucho. Ay, si desprende calor desde aquí. No, no, quédate ahí, quédate ahí. De verdad, no sabéis qué olor. Mira, haz lo que quieras con este pobre hombre porque ha llegado el momento de repasar la información. ¡Oh! Aquí, compañero Nacho, de la mano de los profesionales que siempre están buscando la noticia. No me agarres. Y el día que la encuentren, haremos una fiesta. Venga.